Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días A las siete de la mañana con un minuto de este nieve Bueno, tenemos aquí problemitas ¿No está encendido? ¿Cómo va? Buenos días, buenos días Estas fallitas ahorita que uno se está medio despertando por aquí A las siete de la mañana con dos minutos de este viernes Viernes, tres de julio del 2020 Saludo como siempre Y con mucho gusto en esta maravillosa mañana A mi compañero y amigo Nuestro querido poeta urbano Y todos los demás adjetivos calificativos Octavio Castillo Mendoza Así como a toda la gente que nos ve acá En Tamazunchale Y la región Recordarles muy contentos, muy complacidos Con una enorme satisfacción De poder entrar hasta los hogares De la gente que vive aquí En Tamazunchale Y la región Pero recordarles Decirles Manifestarles que TamazTV Se transmite Como siempre Totalmente en vivo Desde nuestras instalaciones Ubicadas en la avenida Morelos Número 6 Del populoso barrio del Carmen En Tamazunchale San Luis Potosí La Sultana de la Huasteca Y para su mayor comodidad Estamos repitiendo esta programación En distintos horarios Una mañana Mi tabo pues muy hermosa Muy feliz Pero sobre todo Pues darle gracias a Dios Por todas estas Pues estos dones Estas bondades Estas bendiciones Que ya simplemente En mantenernos En esta época tan difícil Con vida Al lado De lo que más apreciamos Nuestra familia Y nuestros amigos Después no tiene uno Con que pagarle A este gran creador Del universo Buenos días Mi tabo Castillo Si Jaime Dices bien hombre Esta nueva normalidad Nos está poniendo a prueba En muchos aspectos Pero además Podemos ya ir palpando Que tanto hemos cambiado Recuerdo que Cuando era cría Este servidor Había Y alguien estornudaba O tosía Así en forma Desaforada Este La gente Le decía Jesús Y una vez Le dije A mi papá Oye ¿Por qué Le dicen Jesús? Deberían decirle Salud O algo No No Dices que Jesús Es como una bendición De la gente Es cierto Hace años Hubo una epidemia De ahí De gripe Que se llamó La gripe española No sé cómo le llamaban Y la gente El primer sí Síntoma Era que empezaba A toser Y a estornudar Y la gente Le decía Jesús Pero Como una bendición Decían Jesús Te ampare O Jesús Te salve Pero ahora Las cosas han cambiado Mucho Jaime Resulta que iba ahí Por la Hidalgo Y ahí donde están Veniendo unos pollos Ahí Todo lo que da La libertad De De actividad Como la vivimos Aquí en el centro histórico De Tamazuchale Este Un fulano Empezó a toser Ahí Estornudar Por encima De los pollos Es total Es su libertad Pero no faltó Uno que le dijera Oye Hazte para allá Pendejo Le dijo Porque nos vas a contagiar A todos Y se armó La gresca Ahí Pero definitivamente Es porque Están cambiando Las cosas En lugar de Jesús te ampare Y todo Ahora ya Estamos desarrollando Actitudes Hasta medio Violentas Pero definitivamente Tenemos que aprender A sobrellevar Esta Esta nueva Normalidad Jaime Y en esa nueva Normalidad Pues hay cosas Bonitas También Como el hecho De que estamos Llegando a un fin De semana Estamos en semáforo Naranja Y pues eso Significa que Podemos salir Un poquito Ahí cuando Vamos a tomar El aire La mañana Excelente Si no fuera Por eso Asunto De la pandemia Pero El clima Sabroso Y podemos Este Pues cuando menos Desentumirnos Un poquito De lo que ha sido Esta Gran Este Odisea De permanecer En la casa Con la familia Y empezar ya De una vez A ver De que manera Vamos a implementar Lo que se ha llamado La nueva normalidad Aquí En los Desamparados Complejos Pero apasionantes Municipios De nuestra querida Huasteca Surge Y fíjate Que se ha Desmitificado Un poco Acerca de cuando Una persona Es alcanzado Por el COVID-19 Antes Como que era Un secreto De estado Y me llamó Mucho la atención De un tamazunchalense De un amigo De un profesionista De mucho tiempo Con nuestro amigo Pedro Flores Gámez Quien dijo A todos mis amigos A todos los contactos A todas las personas Con las cuales He tenido En algún momento Algún acercamiento Vayan Háganse la prueba O cuando menos Tén al pendiente Porque fui notificado Como portador De esto Y sin duda alguna Esto abre las expectativas Para la ciudadanía De que esto Pues no es un asesinato Ni eso Ni vergüenza Ni vergüenza Ni estás cometiendo Un crimen Simplemente Te alcanza algo Que muchas veces Tú no tienes La culpa Porque no sabes En qué momento Has sido contagiado Después de llevar Todas las medidas Después de estar Siguiendo precisamente Las indicaciones Que nos ha brindado Durante todos estos meses Todas estas semanas Todos estos días Pues un organismo Tan responsable Como es la Secretaría De Salud El sector salud Vemos Pues los esfuerzos Pues inhumanos Muchas veces Que realizan O que se realizan Desde la capital Del estado Que son captados Fielmente Acá en la jurisdicción Sanitaria De las diferentes Jurisdiciones sanitarias Que existen Y obviamente Pues sus titulares Como en el caso Del doctor Oscar Jiménez Bielomos Pues está Pues permanentemente Viendo Permanentemente Tratando de asesorar A la gente Las conferencias A cuando menos Aquí en la Huasteca Durante todos los días Pues se fueron Debilitando propiamente Sin embargo Esa decisión Que la tomaron Por dos veces a la semana Creo que es bastante Positiva En donde la gente Le da Tiempo para reflexionar Para seguir viendo El avance Permanente Que tiene De casos nuevos Que casi son De manera cotidiana Un saludo Un saludo Y el informe puntual Jaime Luego Siempre sale Todos los días La El Este La estadística De cómo vamos En todos los municipios Y no es nada más Para espantar a la gente Sino para Definir El escenario En el cual estamos Inmersos Y lo que podemos hacer Para poder superar Todo ese tipo De asuntos Y contradicciones Que querámoslo o no Si va A empujarnos A una nueva normalidad Y ojalá Podamos entender Este asunto En su contexto Más positivo Más positivo Y no en En los aspectos Más adversos O de desesperación Que luego se dan Precisamente Porque Porque la ignorancia Es avasallante Y Siempre vamos a estar sujetos A este tipo De pandemias Yo Quise hacer mención De este hecho Para decirles que El asunto del coronavirus No es nada nuevo Ha habido Varios casos Dramáticos Se han vivido Sin embargo La actitud positiva De la gente Es lo que nos hace Salir adelante Jaén Pues nosotros Queremos reconocer A todos nuestros compañeros De los medios De comunicación Llámese Prensa Radio Televisión O las nuevas formas De transmitir Las nuevas formas De comunicar Como son las redes sociales Quienes Se han puesto la camiseta El 100% De los compañeros Que han Atendido Que le han dado Un tratamiento Muy especial Un informaciones Muy profesionales Pero sobre todo En ningún momento Tendenciosa Sino lo que es Lo que en su momento Los editores O los jefes O los dueños De las empresas Han entendido Que precisamente Esto es una labor Pero es una labor Ciudadana Es una labor Común En donde todos Vamos en el mismo barco Aunque sean diferentes Los conductores Lo que sí es cierto Que finalmente Se trata De preservar La salud Que es lo más Importante De la vida Puedes tener Inmensa Una inmensa cantidad De riqueza Pero si no tienes Salud Si no tienes A Dios contigo Pues estás Muy amolado O muy jodido Como dijeron Nuestros compañeros De tal Castillo Si Jaime Mira Este Yo creo que tenemos Que regresar A los asuntos Elementales Y una De esas fortalezas Yo lo decía Si tenemos Una actitud Positiva Este Estamos avanzando Ya en la recuperación De cualquier Desastre O contingencia Que se pueda dar Porque una De las lecciones De todos los tiempos Incluso filosóficas Es el Conócete a ti mismo Primero Saber Hasta donde Podemos llegar Que capacidades Tenemos Y que es lo que Nos está pasando Pero hay una fortaleza Grande Jaime Que Poca gente La tiene Porque siempre Vivimos a medias Y una de esas Es la fe La esperanza De que Nada se mueve Sin la voluntad De un ser supremo Y que Nosotros podemos Tomarla como un punto De partida Que nos va a ayudar Mucho Para superar Cualquier contingencia Y eso Cualquier persona Que ha vivido Este tipo de experiencias Puede dar testimonio De lo que le ha pasado En ese confinamiento Queremos enviar Aprovechar este fin De semanita Para poder saludar Desde la distancia En sus hogares A nuestro amigo Beto Tito Ávila Un señorón De la alberca Todo un ícono En la comunicación De las De la vieja guardia Pero sin embargo De aquella pluma ácida Sabemos muy bien Que está Ya cuidado Muy bien resguardado Por su familia Un abrazo Y nuestro reconocimiento Por todo lo que En su momento Nos impulsó Y nos dio cátedra De lo que es El periodismo Una persona Que Que tuvo la oportunidad De viajar Por muchas partes De Europa Que tuvo la oportunidad De leer Una buena cantidad De libros Pero sobre todo Una experiencia Invaluable Como todo ser humano Como todo Lo que tenemos Nuestras fallas Pero sin embargo Cuando hacemos Una sumatoria De lo que se ha realizado Durante todo Este tiempo Que El creador Nos ha permitido Estar aquí Es un fuerte abrazo Para él Para él Para toda su familia Y grandes amigos Como en este caso Hablamos de Pedro Flores De Pedro Flores Y otros amigos Hace la semana anterior Fernando Sotomayor La familia Sotomayor Se estuvo comunicando Aquí el programa Y eso te renueva Te renueva el espíritu Celia ya con su nieto Celia Guerra Que ha sido una de las personas Ustedes saben Celia Guerra De la familia Guerra De Enrique Guerra De mi compadre Que en paz descanse Él siempre bien recordado Enrique Guerra García Y no sé qué decir De Fermín El famoso camello Fundador De Anfeja De aquel Esa cancha de fútbol Que está en la pitaya Precisamente Es una gran Una gran parte de esto Pues tuvo a cargo De Fermín De Antonio Y su servidor Que fuimos los pioneros En este caso Que posteriormente Vino Vinieron gentes interesantes Que lo levantaron Que lo subieron Y quizás hasta lo mejoraron Y que hasta la actualidad En este momento Gracias al apoyo Que siempre se tuvo Por el El médico veterinario Y el tecnista Francisco Ángeles Botello Quien siempre Estuvo apoyando A la juventud Permitiendo Que el fútbol Floreciera En aquel lugar En la pitaya Y hoy Pues viene al relevo Su hijo Paquito Paquito Ángeles Que seguramente Seguirá los pasos Esos pasos De su señor padre Que siempre fueron Apoyar En todo lo que se puede A la gente Que fue a practicar El fútbol ahí A las mujeres Que en su tiempo Practicaron El voleibol ahí A los niños En su categoría Infantil Buen trabajo Tiene la familia Ángeles de Peda Para seguir apoyando Dentro de las posibilidades A la gente Que está dirigiendo El fútbol Que esperemos Que muy pronto Ya Esas canchas Pues estén siendo Utilizadas De acuerdo A los semáforos Que lo indiquen Que pueden realizar Sus Encuentros favoritos Si Jaime Fíjate que bueno Que haces memoria De esos personajes En particular Fermín Guerra Fermín Guerra Pues Estuvo trabajando Me tocó Acompañarlo En esa aventura De crear El archivo De imagen De Tamazunchale Que finalmente Te digo Que se los han fusilado Y los han Utilizado Como refritos Para otras cosas Pero La idea Iba Más allá De De los derechos De propiedad O de Creación Y era Difundir Lo que es Tamazunchale Porque Recordemos Que nosotros Adolecíamos O hemos Adolecido De una historia Documental A raíz De la última Intervención Que se hizo Aquí en el Palacio Municipal En 1914 Cuando las tropas Carrancistas Quemaron Todos los archivos De Tamazunchale Y se perdió Y se perdió Buena parte De nuestra historia Aunque quedó Preservado Algunos documentos En los archivos En los archivos De la iglesia Católica Y fue La fuente De búsqueda O de trabajo De algunos Este Gentes Aplicadas En ese Afán De recuperar Nuestra historia Documental Como fue El profesor Sixto García O Gelacio Márquez Y además Los testimonios Que tenían Las personas Este Fotografías Documentos Y ese Era un trabajo Increíble Que estuvimos Con Fermín Realizando Hicimos Incluso Cursos especiales De rescate De tratamiento De fotografías Yo me acuerdo Que una vez Trajiste Un Un Este Un curso De fotomecánica Jaime Para Para entrarle De lleno A la recuperación Y difusión De todos esos Trabajos Y Y qué decir Del retoque Por eso ahora Que Que Tamaz Visión Se tuvo aquí La sensibilidad De pasar Esas imágenes Del Tamazunchale Nostálgico Impactaron mucho En las generaciones De antaño Y yo agradezco Los comentarios De Magui La viuda de Fermín Que Pues se refirió A ese trabajo Que hay que darle Continuidad Y sobre todo Maravillada Con las nuevas Formas De Tratar la imagen Como son las nuevas Tecnologías Y se ven Fotografías Que nosotros Conocimos En blanco y negro Ahora ya Con un color Medio sepia Bonito Y con Iluminados En su paisaje En todo su esplendor Sobre todo Los cerros Y todos se ven Magníficos En esa colección De imágenes Que el viernes pasado Se estuvo proyectando A través de esto Y qué decir De Don Paco Don Paco Pues Todo un personaje Todo un personaje Para la historia Muy involucrado En los procesos Sociales Pero sobre todo Con una visión De que La riqueza Se tiene que compartir Para que sea efectiva Y Una forma De eso Pues A través De Los bienes De las propiedades Que Pues Tuvo la oportunidad De tener A su cargo Y que ahora Pues están En manos De sus hijos Por ahí vi a su hijo Paquito No lo había visto Yo hoy El día de ayer Por ahí lo pude ver Y Y a toda esa familia A Isa A todos Sus otros hijos A Kiko También A Kiko Y son gente de bien Estamos seguros Que habrán De darle continuidad A ese gran proyecto Que inició su papá De De apoyar A los jóvenes A través Del deporte Y a través De todas esas Este Eh Actividades Que conllevan A la mejor Convivencia Y sobre todo Al respeto Entre todos Nosotros Bien Pues en esta Hora de la nostalgia Creo que se nos está llevando Más de la Un cuarto Del programa Pero mira Nos vamos a Tampacán Con Miguel Ángel Miguel Ángel Gracias Miguel Ángel Por tus comentarios Sabemos que Tampacán ya le está alcanzando También el COVID José Manuel Pedraza Castillo Nuestro titular De comunicación Social En el ayuntamiento Mucho gracias José Manuel Ahí en San Martín Chalchicuautla Las cabañitas Las cabañitas Fíjate que esa gente Ha estado muy al pendiente De lo que les quiero decir Dios los bendiga Lindo día Saludos Narita González Gracias Todo un personaje En el cuidado Sobre todo La protección Tan interesante Que tiene De los animales Y a la capital Del estado También nuestra Paisana María Elena Galván Valencia Gracias nena Por estar siempre Muy al pendiente De lo que sucede En tu pueblo Y nos vamos a Directamente Creo que Ahorita ya El Edil Toño Posta Se ha estado Poniendo la camiseta Y cada fin de semana Unas giras Pues unas giras Pues maratónicas Desde las 9 de la mañana Hasta las 6, 7 de la tarde Y con la nueva modalidad Ahora Estuvimos por ahí Acompañándolo Estamos de visión A varios lugares Entre ellos Destacamos Lo que son Teshopis En Teshopis El Edil Inició La gira Pues con una serie De inauguraciones Y supervisión De obras Como en el caso Lo vemos Infinidad de calles Muchas calles Mitabo Castillo En los diferentes Ejidos En las diferentes Comunidades Que vienen siendo Las obras Tituladas Llamadas Mencionadas Como obras Prioritarias Prioritarias Ya no le dan Manga ancha A los ediles Que es lo que tengan Que hacer Sino al inicio Una ciudadanía Ya muy despierta En las comunidades Ya hay gente Valiosa En los ejidos Hay gente preparada Muchachos Que han ido A la universidad Muchachos Que han ido Al tecnológico Jóvenes Que se han preparado En las normales En donde ya tienen Otra mentalidad Y son el relevo De las nuevas generaciones Y en este caso Pues los presidentes Municipales También Se ven un poquito Ayudados Porque están tratando Con otro tipo De ciudadanos Más comprometidos Con sus familias Y con sus comunidades Obviamente No son reuniones Tumultuosas Como generalmente Estamos acostumbrados En otra época La nueva modalidad La nueva norma De conducta Pero sobre todo Las nuevas disposiciones En bien De las familias Es precisamente Reuniones Con poca gente Lo más alejado Posible Sin dejar Atrás Su cubrebocas Sin dejar atrás La sana distancia Y el lavado de manos De una manera permanente Sí Jaime Fíjate que Que se ha Alegado mucho Porque hasta ahora Hay cosas de esas Y el mismo presidente Mismo Toño Lo ha aclarado Resulta que este Paquete de obras Que la mayor parte Son del 2019 El ejercicio 2019 Debían haberse estado Entregando Desde enero Porque es una fecha En que culmina Empieza el nuevo ciclo Operativo Pero resulta que Se planta Lo de la contingencia Y además Los tres meses De gracia Que se dan Para concluir Al cien por ciento Una obra Se puede diferir Un trabajo De un año Todavía Se les da una prórroga A los ejecutores De la obra Para que puedan cumplir En tiempo y forma Sus compromisos Y resulta que En ese Observar Esa disposición Pues estaba pasando El año Y se vino La contingencia Encima Y Toño decide Que Tan pronto Hay oportunidad Ir Hacer la entrega Y hacer la supervisión De tal obra Y ese es el objetivo De esta reunión No es nada más De ir a A ver Y a ver Si cae algún Sacabuelo Si A cachar moles O algo ahí No, no Ese es un trabajo Que se está haciendo De fondo Porque vienen Nos decía Toño Vienen las obras Del 2020 Que es otro Paquetazo Más de doscientas Obras Nos decían Que ya están En la cocina Y que se están Trabajando Y que la gente Este Debe entender Que estos son Obra que Ya se tenía Concertada Como bien Comentas Jaime Desde esa visita Que se hizo A las comunidades Para Al arranque De esta administración Para definir Cuáles eran Sus obras Prioritarias Y poder Entrarle ya Y asegurar El impacto Social De todo El trabajo Así es que Pues ahora Le tocó A Teshopis Nos da gusto Porque Teshopis Antaño Pues nada más Era un paso Ahí para ir A Tetitla O Algunos amigos Que conocimos Incluso A mí me tocó Ir a Hacerla de árbitro En un Enfrentamiento Que había Con los de Luis Donaldo Colosio El barrio De Luis Donaldo Colosio Que pues empezó Como un barrio De Teshopis Y después Se logró Su independencia Pero seguían Ellos utilizando Algunos Este Recursos naturales Como el caso Del agua Que los veneros Estaban en Teshopis Y había cierta Espereza Y parece que ahora Se han puesto de acuerdo Todo el mundo Y se está trabajando Porque finalmente Esa es la consigna Hay que trabajar Hay que buscar Las alternativas De salir adelante Y aprovechar La disposición Y el compromiso social Y la palabra De el presidente Si algo tiene Atoño Es que si dice algo Lo hace No dice cuándo Pero si lo hace Me consta Porque ha hecho Obras De su De su pura Este Con sus propios Recursos Nos tocó ver Por ejemplo Algunas obras Hay antes Zapotla O en otros lados Y ahora Tienen la oportunidad A través de una Administración adecuada Y bien planificada Pues sacar adelante Los compromisos Que se hayan contraído Con la comunidad Bien por Teshopis Pero pues esto Te digo Es un Es nada más Un ejemplo De cómo se está Trabajando Y que todavía Viene El otro paquete De obras Que es parte De este año Que pues ya estamos A más de la mitad Y que pues se necesita También ver Cómo va caminando Ese compromiso Gubernamental Con la gente De las comunidades En materia De infraestructura Pues en esta época De pandemia Parece ser que Toño Regidores Síndicos Y funcionarios De primer nivel Pues ya han puesto La camiseta Nos llevó anoche El itinerario Precisamente de hoy Hoy tienen otra Hoy tienen otra gira Hoy tienen otra Supervisión de obras Y lo más interesante Por ejemplo Todos sabemos Que es muy difícil Ahorita el transporte urbano Han decidido Han colocado Pues un vehículo especial Sí Para que los medios Que quieren en su momento Puedan ir De una manera Pues seguros Segura más que nada Seguramente Y eso Pues hay que agradecer En el sentido De que Se tiene la atención Los trabajadores De la prensa Pues también son seres humanos Y pueden en su momento Como cualquier otro Como los gobernadores Como los diputados Como los presidentes municipales O la gente Que está en casita Pues tienen que haber Cuidado Y pues se agradece Se agradece Porque Pues los compañeros Van más seguros A realizar Su trabajo Y nos vamos Nos vamos Directamente De producción Cambiando de tema Al pueblo mágico De Gilitla Hay una campaña Que se hizo Todos los ayuntamientos Tienen la necesidad De capturar Los recursos Los recursos propios Y en este caso Está el famoso Pago del predial Cada municipio Cada presidente Tiene sus diferentes Situaciones Para ser atractivo Para que la gente Pueda En su momento Se les pueda dar La oportunidad De ponerse el corriente Muchas veces Son descuentos Del 20 Del 30 Del 40 Del 50 Y hasta del 100% En multas Y recargos Pero en el pueblo mágico De Gilitla Vimos algo Medio Muy diferente Muy especial Obviamente Se tiene esa posibilidad Ahí A las personas Que estuvieron Pagando puntualmente O están pagando Puntualmente Su predial Se les regaló Garrafones Y agua Purificada Agua potable Porque En Gilitla Ya al igual Creo que En una ciudad Conurbada Allá En la capital Del estado Ya tiene su propio Su despachador De agua Tiene sus propios Y definitivamente Pues eso pegó Porque la familia Tú llegas Llevas tu recibo Que estás al pendiente De tu predial Que ha sido Ahora sí Que has cumplido Con la norma Que el ayuntamiento Se establece Y te dan el garrafón Pero te dan Lleno Del vital líquido Y posteriormente Ese mismo garrafón Tú puedes ir A la planta Potabilizadora Que se encuentra Ahí en la cabecera Municipal Como hay otra En Aguacatlán Sí Entonces llevas tu garrafón Con 20 pesitos Te lo vuelven A A llenar Y de esa manera Pues está ayudando A la economía Ahí en el pueblo Mágico De Gilitla Que vimos Este domingo Gilitla ya le va Llegando A un buen número Del COVID-19 Y está entrándole Poco a poco Pero Pues que se puede La gente tiene que trabajar Es lo que dicen Ya los domingos Ya se ve Una muy fuerte cantidad En el centro histórico De vecinos De visitantes Incluso de turistas Despistados Que piensan Que todavía van a encontrar Ahí el jardín escultórico Abierto Que no es cierto Que el museo Leonora Corrington Que tampoco está cierto Que los templos Que muchas cosas Los juegos deportivos Tampoco están funcionando Sin embargo El boom El escuchar Gilitla Como un pueblo Mágico A nivel Municipal Estatal Nacional E internacional Pues le sigue siendo Atractivo A muchas de las personas Que en este momento Pues están de vacaciones O estas vacaciones Que han sido ya De tres o cuatro meses Pero pues un reconocimiento Ahí para el profe Lalo Que está al frente Impulsando esto Y pues haciendo Supervisiones también De obras Pavimentando calles Y trabajando Es uno de los vencedores Ha sido de los grandes Que han Que atendieron Que pasaron Que vencieron Al COVID Ahí después de una Una cuarentena Muy difícil En su hogar Al lado de la familia Pero hoy Gracias a Dios Ya se encuentra En perfecto estado Y aquí lo vemos En las diferentes Comunidades Pues inaugurando O supervisando obras En el municipio De Gilitla Sí Jaime Y esto Nos alienta En muchas cosas Sobre todo En confirmar Que cuando un gobierno Tiene voluntad De hacer algo Pues lo hace Y lo hace bien Hemos alegado Que aquí Que Tamazo Enchale Que nada más Es una calle Y que Los municipios De la Huasteca Que la topografía Del terreno Impide hacer obras Gilitla Si algo Tiene Su Su topografía Escarpada Es Es muy difícil Encontrar Un lugar plano Ahí en Gilitla Y Y Definitivamente Hacer Una obra Una callecita Sencilla Multiplica O requiere De una inversión Mayor Que la que se Puede utilizar En otras condiciones Sin embargo Aquí hemos visto Cómo se está avanzando Las comunidades Tienen sus Callecitas Sus calles Muy bien trazadas Ya muy bien Pavimentadas Yo recuerdo Que Cuando íbamos Para allá Para Tlamaya Pues estaba la gran brecha Esa Para la mina Pero Pero no había Este No había Manera De Circular Tan pronto Como llovía O Había Este Condiciones Climatológicas Especiales Y ahora Hemos visto Como bien señalas Jaime Que se han Multiplicado Las calles Ya la gente Puede salir Hasta en bicicleta Ir a pasear Ir a pasear A alguna comunidad Ya llegan Hasta casi Cerca de la Trinidad Allá Que era Impensable Pensar En ir Por ejemplo A Miramar Donde dicen Que en la tarde Se ven las luces De Tampico El puerto de Tampico Por eso se llama Miramar Ese lugar Pues resulta Que este Que había que Caminar días Y noches Para llegar Hasta allá Y ahora Puede ir uno fácil En un vehículo Transportarse Y que decir De la gente Que tiene sus productos Ahí Pues los puede sacar Son caminos A cacoseche Se llama Porque La gente Produce sus cositas Y sale Pero además Una emergencia O algo Facilito Se atiende Por este tipo De actitudes Y la otra Pues el aspecto Que siempre Va a ser capital En Jilicla El agua Y creo que En todos los pueblos De la Huasteca Se necesita Trabajar en un proyecto Muy grande De mucho impacto Y de muchos recursos En materia de inversión Para poder tener El abasto suficiente Que se requiere En Jilicla No es casual Que se haya hecho Este despacho De botellones O garrafones De agua Porque es un problema Que no podemos Pasar por alto En la cabecera Municipal de Jilicla Cuanto más Con este boom Turístico Que se dio Donde El gasto Y las necesidades De agua potable O de agua entubada Pues se multiplicó Y ahora Se necesita Repensar Y reprogramar Lo que es El abasto De agua En Jilicla En materia De infraestructura Prioritaria Y sabemos Que el presidente Está trabajando En eso Pero hay gente Que se desespera Y dice No pues es que Aquí las pipas Y cosas por el estilo No son suficientes Y efectivamente Pero es un asunto Que ha tenido Historia No se dio De la noche A la mañana Y que definitivamente Significa Un gran reto Para las autoridades Que bueno Que el presidente Está comenzando Con lo que tiene A la mano Y lo que tiene A la mano Pues es La oportunidad De cuando menos De paliar O de atender La demanda inmediata De abasto de agua A través De estos despachadores Que se van a dar Como bien dices Jaime A un estímulo Como un estímulo A la gente Que está cumpliendo A la gente Que tiene un compromiso Ciudadano Y que está Haciendo posible Que Las acciones De gobierno Tengan un mejor Impacto social Pues esto Es una réplica De lo que sucede En Soledad De Graciano Sánchez Que junto Con tortillerías Dispensadores De agua potable Aquí se da Y que bueno Que Lalo Que bueno Que esta gente Sus colaboradores En este caso Los que están ahí Recibiendo Pues recibiendo El pago puntual De contribuciones Pues sea un incentivo La gente Hay que motivarla Y más en este tiempo Porque De alguna manera Esto va a seguir Funcionando Y este es un recurso Es un recurso Muy bien aplicado Porque siempre Si hay algo Que lo vamos a necesitar Pues es el agua Y el agua potable El agua La que vas a consumir Y en su momento Esta visión Del profe Lalo Ha sido extraordinaria Y trasladada A un lugar también Donde está Está muy poblado Como es en Aguacatlán Exacto Aguacatlán es un lugar Hermoso Aguacatlán es un lugar Histórico Donde la gente Le ha estado respondiendo A esta administración Porque las obras Ahí están Y en Aguacatlán Hay toda una población Mística Una población Una población Que tiene Que por ejemplo El pan Una población Que son Ahí hay un convento Un convento Extraordinario Que uno parece Cuando está ahí Que no está viviendo En esa serranía Gilitlense Por la belleza De la construcción Por lo místico Del lugar Pero sobre todo Una nueva generación De jóvenes Que están impulsando Ya los delegados Las delegadas Son ciudadanos jóvenes Que entienden De otra manera El poder Bajar los recursos Y exigir Que se apliquen Con una limpieza Con una transparencia Que antaño No se daba Porque la gente Era muy dejada Y muchos De nuestros Presidentes O funcionarios Pues aprovechando La poca experiencia De la gente Su poco estudio Profesional Pues hacían De la suya Les vamos a hacer Este camilla Aunque no fuera Prioritario Pero en esta ocasión Un fuerte aplauso Un fuerte reconocimiento Para las autoridades Municipales De Aguacatlán Pero sobre todo A esta gente bonita Del pueblo mágico De Gilitla Que está siendo beneficiada En este caso Apoyan al ayuntamiento Con el puntual pago Del predial Pero también Se llevan a su casa El vital líquido Que es Como su palabra Lo dice Pues fundamental Para poder vivir Si mira Quiero complementar Algo sobre Aguacatlán Porque es una De las delegaciones Que donde Acertadamente El gobierno municipal Está multiplicando La oferta turística De Gilitla Porque normalmente Vamos Que el jardín Escultórico Que el museo De Leonora Que es mucho Y todo lo que hay En Gilitla Pero hay lugares Mágicos Por ahí Me mostrabas Una foto De El puente Natural Ahí donde Va la gente A hacer sus Recorridos Con bicicleta Es un puente Muy bonito Formado ahí Un túnel Natural Ahí en el medio Cerro También está Las piedras numeradas Ahí de Gilitlilla Que es una calzada Les digo que Dicen que esta Es de extraterrestres Y no sé qué tanto Algunas gentes Han tratado de encontrar Símbolos ahí Que Que Dan referencia De otras historias Pero Aguacatlán Pues tiene Su convento Jaime Donde Pues Lo he dicho Me tuve yo el privilegio De ir a Retocar Ese mural Antiguo Que es Como del Siglo Dieciséis Por ahí Que está ahí En el convento Y me dieron Oportunidad De hacerlo Y con todo gusto Es un muralito De la última cena Y luego Este Pues tiene La tradición Del pan De los licores De frutas De De los rompopes De las De esas galletitas Tan sabrosas Que hacen En Aguacatlán Las Los tradicionales Este Carnitas Que Fin de semana Pues ahí la gente Se va Ahí a un lado Ahí le dan Tortillas Y le dan salsa Y todo No necesitan andar Así en cola Y nada Uno mismo se despacha Y la cantidad Que quiere Uno le echa De la misma Paila Ahí donde están Cociéndose Esas Esas cosas Pero sobre todo Recuerdo que ahí En Aguacatlán Hay una Hay una actividad Importantísima Jaime Que ahí están Los mejores Ojalateros Y pintores De los carros Y vehículos Ahí empezó Todo con una Este Armadora Donde hacían Los cajones ¿Cómo se llaman? Las carrocerías Las carrocerías Y mucha gente De los camioneros Pues se iban para allá Para tener ahí Madera buena Como hay por aquellos Rumbos todavía Y hacían unas carrocerías Excelentes Ahora han extendido Su trabajo Y hacen unos Trabajos De pintura Y de ojalatería Increíbles Transforman Cualquier chatarra En una cosa Ya de lujo Y a precios Pues Accesibles Regalados Incluso ¿No? Hay muchas cosas Ahí en Aguacatlán Y por eso Pues nos da gusto Que tú Hagas referencia A esa parte Del gran patrimonio cultural Que tiene Gilitla Bien También nos da Más gusto En esta mañana Que dos Dos íconos Tamazunchalense Íconos De la educación superior Por muchos años Reconocidos Tanto Aquí en Tamazunchale Como en Ciudad Valles Pues estén Estén Platicando Estén dialogando Estén dándonos Su punto de vista Y sus saludos A la Profesora María Luisa Pozo Senil Que en Ciudad Valles Es una Toda una respetable maestra Pero Oriundita Huastequita Acá está Tamunchale Y qué decir De nuestro querido Y siempre bien Admirado José Antonio Vidal Romero El famoso Pepe Toño Por muchos años Director del Colegio De Bachilleres Allá en Coscatlán Posteriormente En Tamazunchale Se fue a Ciudad Valles El Cebetis Cuando hablamos De El Cebetis Sin duda alguna Aquí en Tamunchale Siempre vendrá A la memoria De Pepe Toño Como lo mismo Que al ingeniero Hilario Falcón Márquez Un saludo también Para nuestra amiga Célida Monterrubio Quien también está Enviando Y viendo El programa Cómo se está Desarrollando En un momento Vamos a continuar Con las acciones En San Martín Chalchicuatra El bosque De Esmeraldas Con Chencho Rivera Tenemos por ahí Unas imágenes Muy bonitas Del avance De un poblado Que ha ido A la alza Transformándose Como es San Felipe Odisatlan Hidalgo Y una partecita De Asla Con su presidente Giovanni Pero antes Antes Escuchemos Estos interesantes Los mensajes Nueva normalidad Ya está aquí Y no debemos Bajar la guardia Recuerda mantener Protegidas a las personas En situación de riesgo Tales como adultos mayores Mujeres embarazadas Y personas con diabetes O enfermedades crónicas La sana distancia Es esencial Para no enfermarnos Los filtros de acceso A establecimientos Son fundamentales Para descartar síntomas Y posibles contagios Siempre usa cubrebocas Cuando convivas Con personas En lugares cerrados O cuando utilices El transporte público No olvides limpiar Y desinfectar Las superficies Con las que tengas Contacto En casa O el trabajo Nuestra principal arma Para seguir combatiendo Al coronavirus Sigue siendo El lavado de manos Cada vez que sea posible O el uso de gel antibacterial Con alcohol al 70% Finalmente Si eres propietario De negocios O establecimientos Es tu deber La elaboración E implementación De protocolos De atención En seguridad En salud Para el regreso Escalonado De actividades Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Servicios de salud Gobierno del Estado Recomendaciones contra el COVID-19 Lávate las manos Constantemente Con agua y jabón Evita lugares concurridos Y cerrados Al estornudar O toser Hazlo con el ángulo interno Del codo Mantén una distancia De 1.5 metros Entre otra persona Limpia y desinfecta Las superficies De uso común Evita salir de casa Es la mejor manera De prevenir La expansión Del COVID-19 Aún separados Demostremos Que somos muy unidos Damas un chale Contra el COVID-19 Quédate en casa Un gobierno honesto Garantiza progreso El Congreso de San Luis Potosí Crea la figura De animales comunitarios Para proteger A quienes se encuentren En situación de calle Y frenar el abuso Del que son víctimas En la Ley Estatal De Protección a los Animales Además se estableció La garantía Para la esterilización Vacunación Desparasitación Darles buen trato Agua y alimento 62ª legislatura Debatir para decidir Crazy Kids Renta de inflables Y animación de fiestas Crazy Kids El pequespacio De la diversión En Crazy Kids Te ofrecemos Para tu fiesta Lo más nuevo En renta de Inflables Juegos lúdicos E interactivos Y animación Con juegos Y dinámicas Contáctanos Al 483-107-1592 Y elige el paquete Que más te guste O si lo prefieres Arma el tuyo Es muy fácil Elige desde un inflable En Crazy Kids Garantizamos La diversión De tus invitados 483-107-1592 Y búscanos en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids El Congreso del Estado Avanza con paso firme Rumbo al proceso electoral 2021 Y para garantizar Comisios justos Legales y democráticos Aprobó la nueva ley De justicia electoral Y la nueva ley Orgánica del Tribunal Electoral Protección de los derechos Político-electorales Y justicia Pronta Expedita E imparcial 62ª 22ª Legislatura Debatir para decidir Murdoch 3ª Dejúr Añadar 3ª Dejúr $2 El Congreso del Estado solicita al titular y al representante del ISTEN San Luis Potosí para que garanticen el abasto de 96 medicamentos en clínicas y hospitales. El desabasto es grave, afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión, por lo que es urgente la entrega de medicamentos a la gente. Sexta Gésima Segunda Legislatura, Debatir para Decidir. Regresamos, regresamos con todos ustedes, nos vamos directamente al municipio de San Martín, Chalchicuautla, que gobierna nuestro amigo, el cantante favorito, Chencho Rivera y su grupo Torbellino, que también nos ha estado platicando con el presidente Chencho, que toda la gente que se dedica precisamente a la música, pues están batallando y muchos de ellos, única y exclusivamente, es su trabajo. Sin embargo, dice que Dios es muy grande, la gente está por ahí y él en su calidad de presidente municipal, pues sigue, sigue yendo, sigue saliendo a las comunidades, sigue saliendo a los cuarteles famosos en San Martín, en el bosque de Esmeraldas, y aquí lo vemos siempre acompañada de su esposa y los secretarios del ayuntamiento. Afortunadamente en el campo es un poquito más la libertad, se siente más el poder vivir sin la presión de las contaminaciones en algunos ejidos, en algunas comunidades, donde tienen cero, cero número de infectados. Pero esto no quita el dedo del renglón en donde va, va cada día o va cada semana, precisamente llevando, Tavo, llevando los apoyos, mucha gestión en el gobierno del Estado, mucha gestión en el DIF, con los pollos, mucha gestión en el DIF con sillas de ruedas, mucha gestión que la señora Lorena, pues no ha quitado el dedo del renglón y ha estado trabajando de una manera muy callada, muy efectiva, pero sobre todo, que finalmente todo este conjunto de apoyos van a ser en beneficio, ahora sí que la gente, que es muy pobre, la gente que menos tiene, un enfermito de movilidad, pues jamás podría salir de su casa, pero tú ya le llevas su silla de ruedas y en ese momento, pues ya lo puedes trasladar o puede realizar algunas acciones que antes, pues las tenían que cargar. Pero, pues nos vamos con Chencho Rivera, ahí en cuanto a la entrega de calles, ha estado haciendo también, al igual que los otros municipios, pues atendiendo, atendiendo las peticiones de, no nos vamos a cansar de decir, de las obras prioritarias, que son precisamente señaladas por la misma población, por los mismos ciudadanos o por los mismos comisariados de las diferentes comunidades ahí, que conforman al municipio del Bosque de Esmeraldas, San Martín, Chalchicuatla, que estuvo un pasito de ser pueblo mágico de Gilitla, le metieron una buena cantidad de lana, pero después ya no hubo continuidad en los trabajos, no sé si sea de parte del ayuntamiento o precisamente de cultura, que en su momento, pues ahí se quedó, un poquito transformado el centro histórico, pero le faltó el último empujoncito para que sus coles tuvieran la resonancia a nivel internacional. Sí, Jaime, y ahí es donde se mide la voluntad de un gobierno municipal de avalar como que se ve a la cultura como un asunto no esencial, y dicen, no, no, hombre, eso nomás es adorno, es para distraerse, cuando no es así. Nosotros lo sabemos que hay otras connotaciones que no están ahorita escenarios para entrar en un debate profundo, pero que cuando menos es de las condiciones elementales para asegurar el impacto y el desarrollo de actitudes entre la ciudadanía. Pero los gobiernos municipales han metido en otros asuntos. Y eso ocurrió en San Martín, San Martín ya estaba propuesto, incluso se hizo un trabajo de recuperación de esas casonas, que nos da gusto verlas con una arquitectura especial ahí de base de adobes y con sus techos especiales y sus patios interiores. Y la gente tradicional que hace el día a día ahí en San Martín, que no es un lugar fundado de la noche a la mañana, precisamente por eso se llama, se estilan los famosos cuarteles. Los cuarteles no es porque hayan vivido ahí los soldados o por otra cosa, sino que cuando un encomendero llegaba a un lugar donde se iba a fundar un centro poblacional acreditado por la corona española, tomaban como centro del lugar donde habría de fundarse o construirse una capillita. Y de esa capillita se medían a través de 300 o 500 varas hacia los lados, siguiendo los puntos cardinales, y se hacía un cuadrángulo con sus cuatro espacios, y esos eran los dichosos cuarteles, para poder definir hacia dónde se orientaba uno. Este es el cuartel uno que está rumbo al norte, el cuartel tres que está hacia el sur, y cosas de esas. Aquí la tradición era los barrios, los barrios que fue una forma de organización prehispánica. Ahí en el caso de San Martín, Chechicuautla, se ve la presencia, cuando menos en el trazo de lo que es la cabecera, la presencia de los colonos, la gente que llegó, y que son de varios símbolos, son españoles, franceses. Hay una buena mezcla ahí de tipos, nacionalidades, que llegaron y vieron al Bosque Esmeralda como un espacio para fundar su residencia y hacerse ahí, hacer su vida. Y gracias a ello podemos disfrutar de todas esas tradiciones que se dan ahí en San Martín, desde las tradiciones gastronómicas hasta el famoso chantolo, las comparsas de todo tipo, los prototipos de las personas, de los personajes ahí de San Martín, sus gustos por las cosas, incluso yo me atrevo a decir hasta sus sueños, sus anhelos, sus conceptos de lo que es el desarrollo. Y en este caso tenemos un presidente municipal muy identificado con el pueblo, porque ser músico significa estar en las festividades, pero también conocer lo que está más atrás de las tramoyas, cómo se organiza una fiesta, las vicisitudes que pasa este gremio, como las que suceden en la actualidad, que andan de capa caída, Jaime, pues no les dan nada. Ahí conozco a varios amigos, uno de ahí del Tepetate que es músico, y dice, pues no hay nada, no hay nada, y pues para allá no llegan las despensas, no llega nada ya, ¿no? Y en este caso Chencho está muy preocupado en ese asunto, y pareciera que se están derrochando recursos, pero qué mejor, mejor acción y actitud que atender la emergencia. Y una vez pasado este asunto, pues poder conciliar otra vez con los trabajos de fondo que deben hacerse en una ciudad emergente en el contexto regional como es San Martín, Chichicotla, pero que tiene amplias posibilidades, porque si se habilita adecuadamente esa vía que llega hasta Tanqueán, pues definitivamente nosotros vamos a salir beneficiados, porque vamos a tener una vía rápida para llegar hasta Tampico o llegar a otros lados, cosa que, pues ha sido una añoranza de mucho tiempo. Y qué decir de la infraestructura, que es otro de los retos que tiene ahí el presidente municipal, pero definitivamente el recurso no alcanza para tanta necesidad, pero sí se puede avanzar en torno a entrarle algunas de las obras más urgentes y, por supuesto, atender la demanda cotidiana de toda la ciudadanía. Bien, pues este viernesito, viernesito de viajar, viernesito de reconocer pues a los municipios colindantes con Tamazunchan. Sí, sí. Hicimos con Chapulhuacán, Hidalgo, y en esta mañana queremos hacer, pedir a producción un pequeño recorrido por la cabecera municipal de San Felipe, San Felipe, Orizatlán, Hidalgo. Pues es un lugar donde tenemos grandes y muy buenos amigos, pues en este momento está siendo gobernado por nuestro amigo, un muchacho que vino a hacer aquí la preparatoria en Tamazunchan, y posteriormente se fue a la capital del Estado al ingeniero Raúl Valdivia Castillo, que es el presidente municipal constitucional ahí de San Felipe, sin lugar a dudas con un apoyo extraordinario, con su esposa, la licenciada Diana Guzmán. Pero más que nada esto, son bellos, hermosos pueblos que a través de los años han tenido una transformación extraordinaria. Quizás aquellos que conocieron el San Felipe de hace 20, 30 o 40 años lo vean en este momento completamente diferente, con sus avenidas, con sus camellones, con sus plantas de ornato, con sus construcciones, que le vienen a dar un toque, pues un toque más acorde a la época en que vivimos. Sin lugar a dudas la mentalidad de los sanfelipenses es completamente diferente. Ahí tenemos mucha familia que se ha ido a radicar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, pero quedan muchos, quedan muchos vigianos ahí. Un abrazo, un saludo caluroso a mi primo Nico, Nico vigiano, que está ahí todavía vigiano. Y mucha gente que, no sé si te recuerdas, estaba una generación completita que venían a hacer la preparatoria aquí cuando también... Y la secundaria, y este centro histórico ahí que está, pues donde las palmeras son los mudos testigos de años y años, y una presidencia municipal que está con sus balcones, que es un mudo testigo de gran cantidad de eventos que hasta la actualidad se siguen realizando frente a este inmueble y otra avenida más, con la característica de una limpieza, con la característica de un aseo. Y en esta época de pandemia, la colocación de lavadores o lavatorios de manos en donde la gente puede hacer uso de esto en una autoridad muy comprometida y también contando con el apoyo del gobierno del Estado. Pues queremos felicitar, queremos reconocer el trabajo de los presidentes municipales, pero sobre todo de las familias que tienen mucho arraigo, quien durante tanto al reino, al reino Rivera, el licenciado Reino Rivera, que también estuvo en su tiempo aquí, licenciado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y estos pequeños módulos que son de gran utilidad para la gente que no tenga la posibilidad de lavarse las manos, pues la misma presidencia y el mismo gobierno les brinda este tipo, este tipo de condiciones para poder tener una sana distancia, para poder evitar el foco de infección más, cuando tocamos cualquier cosa con nuestras manos y nos tocamos la cara o la boca y ahí está un posible contagio del COVID-19. Sí, mira Jaime, esta es una prueba excelente de tantas mentiras que se nos han contado aquí en Tamasunchal y que nos han hecho creer. Cuando salió ese proyecto de libramiento, que por cierto, quién sabe qué ocurrió ahí, siempre hubo mucho oscurantismo en ese proyecto, le decían, no se debe hacer en Tamasunchal porque va a desaparecer del mapa Tamasunchal, su fuerza son los camiones, los vehículos que pasan. Aquí en San Felipe también ocurrió lo mismo, decían, pero ahí hicieron el libramiento. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la cabecera ha recuperado su tranquilidad y se ha podido ampliar y se ha fortalecido con ese famoso libramiento y en lugar de ser un factor de desintegración o de opacidad, ha servido para apuntalar el desarrollo pleno de lo que es el centro histórico de San Felipe de Izatlán. Recordamos que siempre San Felipe era nada más un lugarcito de paso, ahí donde había una paletería, estaba la terminal de los transportes Rivera y nada más porque se descomponía el autobús, ahí no estábamos un rato ahí en San Felipe buscando el famoso pan de huevo y recorriendo tantito. Pero ahora hemos visto de qué manera se ha transformado y cómo se le ha dado mantenimiento a sus inmuebles, al caso del Palacio Municipal, que luce esplendoroso. Y pues, como siempre Jaime, el saludo, tú lo has dicho, a los amigos entrañables que hacían la odisea de venirse a estudiar acá, porque gente muy progresista. Y sí, quiero enviar un saludo a Juan Candelaria Castillo, no sé si todavía viva o ya se fue con el coronavirus o no sé, pero Juanito, un saludo a Paquita Rivera, que también ahí estuvo, y a ver, aparte, a Mirna Valdivia Castillo, toda esa familia que estuvo aquí en la prepa. Y qué decir de Carlos Escamilla Herbert, del Domingo, de Leandro, hombre, que hace poco pues nos dejó aquí en el mundo terrenal y tantas generaciones que fueron parte y que han sido parte medular en lo que ahora es este municipio, un ejemplo de desarrollo y de orden aquí en lo que se llama la Huasteca Hidalguense. Creo que estas imágenes son alentadoras, porque podemos echar por tierra muchos fetiches o muchas informaciones malintencionadas o con propósitos inconfesados en torno a lo que se hace para planificar el desarrollo armónico de un pueblo. Y aquí en San Felipe se ve, se ve la apertura que tiene, es este, pues es un municipio muy vasto. A nosotros nos tocó caminar allá por las piedras, por todos esos lugares de San Felipe de Orizatlán. Y qué decir de su centro histórico, de su parque, de su jardín o su plaza principal, que la hemos disfrutado en varios programas, donde se pone de manifiesto también la tradición cultural que hay ahí en San Felipe de Orizatlán. Y sí, no quiero pasar por alto sin enviar un cordial saludo al doctor Escamilla, al doctor hombre de las nuevas generaciones, que está haciendo un trabajo muy grande por rescatar y preservar las costumbres y tradiciones de San Felipe de Orizatlán. Pues ahí tenemos nuestro querido auditorio, teleauditorio, pues un pueblo más, pero un pueblo no más por los números, un pueblo que ha demostrado que lo estamos viendo, las imágenes dicen más que mil palabras, el crecimiento, un crecimiento en orden, un crecimiento bien pensado y sobre todo, pues esto ya es producto de la nueva imagen, de las nuevas generaciones, de los nuevos jóvenes, que en su momento, como Raúl, tienen a su cargo, pues ser los conductores de San Felipe. No hubo, ya está el relevo, a unos cuantos días más, el relevo municipal. Debido a la pandemia no hubo elecciones. Obviamente van a hacer unos consejos, los famosos consejos municipales ahí, en todo el estado de Hidalgo. Y posteriormente, yo creo que son unos tres meses, habrán de convocar el Congreso del Estado a elecciones. Por lo pronto, en tiempo y forma, las autoridades habrán de entregar, como estaba ya establecido. Vendrán gentes que, no sé de qué manera, si será una decisión directa del gobierno o del Congreso, para algún ciudadano muy reconocido, se le dé la oportunidad de cuando menos dirigir por tres meses a sus municipios y posteriormente, lo que establece la ley, vendrán las elecciones y cada pueblo tendrá, pues el gobierno que ellos mismos elijan. Pues nos vamos, Ministro Castillo. Sí, el fin de semana, sabroso, hombre. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta hermosa tarea de la información que nos da la oportunidad. Ya estamos, estamos de regreso, estamos al 100, estamos muy al pendiente de lo que sucede, pero sobre todo, pues cuidando, cuidando las formas, cuidando la alimentación, cuidando las salidas, haciendo caso al famoso lavado de manos, haciendo caso al famoso cubrebocas, haciendo caso a la sana distancia, pero sobre todo, pensando siempre en lo que uno tiene muy cerca, lo que es lo más sagrado, la familia, y tratar de no ser en un momento factor para que tú mismo puedas acompañar, algo que con mucho cuidado se está teniendo, que con mucho cuidado se está viviendo, pero sobre todo, lo más interesante es conservar, conservar la salud. Y nos vamos a algo que te gusta mucho, allá en el Pozo Encantado, nuestro amigo Carlos Ángeles, Carlos, sin mayores preámbulos, dijo Carlitos allá, y otra gente también muy aguerrida, pero también luchona, una gente de mucho respeto por su personalidad y por la forma de decir las cosas cuando se le entrevista o cuando quiere manifestar algún descontento con las autoridades. La señora Adriana Malo, señora Adriana, sabemos que está ahí también chambeando fuertemente, puede encontrar ahí sus cubrebocas, muy buenos, a muy buen precio, y una gente luchona. En este momento vemos cómo la economía de muchos de los mexicanos, de muchos de los potosinos, de muchos de los huastecos, pues se ha habido afectada, pero también hay el talento, también hay la fuerza, el interés, la sagacidad, y la voluntad para salir adelante de una manera digna, de una manera honesta, poniendo siempre el talento que Dios nos dio. Pues me traigo Castillo. No hombre, gracias Jaime. Un placer tenerte esta mañana aquí, y para todos ustedes, seguirlos invitando para que se queden con nuestra programación, y nos vemos en la próxima edición. No le cambien. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Y nos da más visión, la imagen de nuestra Huasteca.